Mi costumbre, con marcha de una bebo en la lombra Ganando billetes, porque están todos felices Sigo en los negocios, tengo buenos socios Y allá por Tijuana, mi equipo se jala Ando bien tumbado, los ojos cerrados La nariz volveando, me siento viajado Y traigo buena mica, me la rolo, puño por rollo Controlo los negocios, pues mi padre me enseñó De la pena, partí con unas horas y media Con el editor yo me acabo ya de la Bit more No, 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 no